¡Suscríbete al canal! ¿Lista para nuestras vacaciones? Estoy excelente para ella salir de viaje Ya nos hacía falta Sí, la verdad, sí Oye, te quería comentar algo Los otros me mandaron un mensaje hace 20 minutos Que ya estaban allá en la cabaña Solo estamos nosotros dos para ya irnos para allá Bueno, vámonos Laguna nos separa de ese tanto jeep Y ya me tiene hasta la... Estas las pueden recoger en la válvula 345.45 Gracias Te sigo contando Ya me tiene hasta la... Entonces pueden pasar por sus maletas Y por favor no pueden abrir las ventanas ¡Au! ¡Equi! ¡Somos chavas, Toela! ¡Somos chavas! ¡Ábrela! ¡Sí! Te acaban de decir que no... ¡Cállate! Ahora, queridos pasajeros, por favor sosténganse y agarren sus cinturones Que va a ser un viaje de en carretera muy agitado ¿Carretera? ¿A dónde vamos? Vamos a un campamento pura sangre donde solo semidioses se admiten Oye, eso es de Percy Jackson Lo sé ¿Por quién quieres que me siga, Dius? ¿Hielo o fuego? ¿Eso me importa a mí? Sí, eres mi amigo Tú, Jackson, tú eres mi primo ¿Yo qué? ¿Fuego o hielo? Podría ganar el hielo ¿En una pelea? Ajá Ah, bueno Oye, Jackson, te está viendo y Frankie Nah, eres un mentiroso No, no, en serio Jackson, te está viendo Fuego Fuego ¡Fuego! Hit, ¿cómo es posible que quepa tanta estupidez junta? ¿Lo pateamos, Howling? ¡Sí! No hay persona que creo que se fije en él Ay, piensa que nosotros nos estamos fijando en él Ajá Tienes suerte de que no hayas quemado mi guitarra Ya déjenme, ya Ya No, ya Rosel, ya Qué interesante es el programa de golpeando a Hit Se merece una buena parisa ¿Qué estás haciendo? Creo que se rompió mi lente X, eres chavo ¿Tú crees que sea posible que Hit tenga tanta estupidez en la cabeza? Ah, es mi primo Yo no soy tan estúpido, pero Y tú, Esqueleta, estabas en el baño cuando gritamos Se está incendiando el camión y en eso saliste y pensamos que tus huesos se iban a derretir, ¿sí o no? Sí Sí o no, Gil Claro Oigan ¡Alto! Frankie, cálmate Es que en serio molesta ¿Por qué se molestan tanto? Sí, sé que Hit es un estúpido, es un idiota y lo que ustedes quieran Pero no es para que lo molesten tanto Gracias Frankie A ver Sé que quemó nuestro camión y no tenemos dónde ir O sea, esto es muy malo Muy, pero muy malo Pero miren, vean el lado positivo Podemos hacer una fogata Miren Mis lentes no se rompieron Podemos hacer una fogata Ahí está, Jackson tiene la solución Ya veis, está interesado en ti Solo acabo de decir una opinión Oye Frankie, dice Jackson que cuando este... No, ya cállate Dile que cuando quiera Jotla Gracias De nada, yo soy como tu hermano Sí No puedo crear mi propio fuego No vamos a dejar que un tonto como Hit necesite de ayuda Hit se puede quedar ahí sentado A nadie le importa Claude, Jaulín, Claudín Ustedes reúnan comida Debe haber animales por ahí o algo Claro Venus, tú sabes todo lo de plantas Nos puedes enseñar cuáles son comestibles y cuáles no Claro, ahí hay muchas en este bosque Todos Los chicos tienen que cooperar para reunir madera Para ver si podemos Armar una cabaña chiquitita Ah, ¿por qué? Jill ¿Saben qué? Nada más Dius, Jackson, Claude y Jill Van a armar la cabaña Porque no queremos que Hit Arruine la madera Oh, yo, yo, yo Profesora, la misión de Hit ¿Yo qué hago? Tú estarás ahí sentado Sin hacer nada Bueno, vamos a ponernos a la obra Tienen abril você Tienen abril Me Lo Tienen abril Cati Ga Lo being Gracias por ver el video.